¿Hacen falta maestros en las escuelas? Sí, se hace falta. Y estamos haciendo todo porque se cumpla el 100%, se cubre el 100% de las necesidades de maestros en todo el territorio estatal. El día de hoy llegarán normalistas y docentes alrededor de 990 escuelas en beneficio de más de 40 mil niños y niñas y jóvenes estudiantes. Todos estos maestros asignados van a estar llegando a sus escuelas, van a estar llegando a los municipios. Este es un proceso histórico, es un proceso fuera de toda corrupción. Si alguien vendió plazas o prometió, pues ni modo, al que le vendieron plazas que presente denuncia penal, ciertas expresiones sindicales que van a estar tentados a negarles el acceso, el ingreso a la escuela. Un llamado como gobernador a los presidentes y presidentas municipales que no le hagan el juego a ningún intento de boicot. De ingreso de los nuevos maestros y maestras a sus centros laborales. Y a los padres de familia que tanto están esperando a los maestros, pues que nos ayuden. Este es un golpe seco a la corrupción que se daba en la asignación de plazas. Nosotros todo por la ley, todo por el derecho, para lograr que estos procesos sean en beneficio de la educación de Michoacán. Eso es nuestro único y más alto objetivo. Le estamos cumpliendo a los padres de familia, a las michoacanas, a los michoacanos, a las niñas, a los niños.